del 15 al 18 de noviembre se llevará a cabo el evento internacional agua 2022 para conocer justamente la importancia de este evento invitamos a uno de los organizadores el docente e investigador de la universidad del valle y del instituto sinara edgar leonardo quiroga profesor edgar buenas noches bienvenido al informativo wilson muy buenas noches muchas gracias por la invitación para este informativo que es de mucha audiencia mucho rating y muy importante para el sector ambiental bueno empecemos justamente por que nos explique qué es eso de agua 2022 ya dijimos que era un evento internacional pero denos un poco más de contexto si agua es un evento que el instituto sinara la universidad valle organiza desde el año 1996 es un evento que este año ya es su versión número 12 y que lo hemos focalizado siempre a tratar un tema en el que sea muy relevante para el sector de agua y saneamiento a nivel local regional nacional internacional entonces agua se ha venido posicionando y en este momento el evento tiene una gran expectativa porque está su tema central es en torno al tema de seguridad hídrica y sustentabilidad profesor entonces es cada dos años desde mil novecientos noventa y seis desde mil novecientos noventa y seis ya exactamente está la versión número 12 era estaba prevista para el 2020 pero con la pandemia pues no fue posible entonces la postergamos para este año 2022 y cuándo y dónde se va a llevar a cabo el evento lo vamos a hacer siempre lo hemos hecho en cali pero esta vez vamos a hacerlo en barranquilla porque la universidad del valle firmó un convenio de cooperación con la universidad del atlántico y el señor rector de la universidad del valle el doctor edgar barela barrios sugirió que lo hiciéramos allá como parte del convenio y nos pareció excelente y lo estamos desarrollando en equipo con la universidad del atlántico va a ser en el centro cultural de la universidad del atlántico en puerto colombia uno siempre de alguna manera escucha de los técnicos hablar de la macro cuenca magdalena cauca como uno podría referirse a la situación pues tanto de allá como de acá porque al fin y al cabo pues el cauca también es muy importante más allá de que de alguna manera haga parte también de la de la otra macro cuenca digámoslo de esa manera si wilson la macro cuenca hace referencia al río magdalena y cauca que son los dos ríos más importantes del país en la macro cuenca están ubicados 728 municipios el 80% del producto interno bruto de colombia se produce en la macro cuenca magdalena cauca y las condiciones de los dos ríos que nacen hermanos en el macizo colombiano en el departamento del cauca se abren y luego se juntan en la mojana y salen y descargan al mar atlántico y las condiciones de los dos ríos son muy similares en torno a su uso a los requerimientos que tiene la población colombiana frente a esa agua que es vital para las regiones y para el desarrollo del país claro precisamente en un recorrido por el río cauca el director de la cvc se refirió a la incidencia del fenómeno de la niña el fenómeno de la niña seguirá incidiendo este mes de noviembre así lo confirman los monitoreos de las distintas agencias nacionales e internacionales que aseguran que este fenómeno continuará hasta el fin de año con un 91 por ciento de probabilidad disminuyendo a un 54 por ciento durante enero marzo de 2023 ante esto la cvc realiza constantes recorridos de control y vigilancia por los distintos ríos del departamento estamos nuevamente nuestro río cauca esta vez verificando pues cómo está su caudal sus niveles ustedes saben que llevamos más de 21 meses con afectaciones por el fenómeno de la niña y unas crecientes no sólo nuestro río cauca sino muchos afluentes en todo el valle del cauca queremos estar mirando cómo están funcionando nuestras estaciones y los reportes que están dando recordemos que nosotros tenemos el centro hidroclimatológico más completo que puede tener una corporación con más de 280 estaciones eso nos permite saber cuál es el caudal del río con están sus niveles y demás se prevé que la ocurrencia de lluvias de alta intensidad en cortos periodos de tiempo situación reiterativa por las condiciones atmosféricas previstas generará el incremento de los riesgos de deslizamiento de tierra y crecientes súbitas en las principales cuencas hidrográficas con alta pendiente e inundaciones en zonas planas este no es el momento ni de paseos ni estar visitando nuestros ríos estamos muy atentos con todos los organismos de atención y desastres informándoles las mediciones que hacen todas nuestras estaciones para que tomen las medidas a que haya lugar desde la cbc recomendamos consultar de manera permanente los reportes generados con las condiciones hidroclimatológicas de la región el pronóstico del tiempo y el informe de precipitación acumulada de los tres últimos días dichos reportes se encuentran disponibles en el link que aparece en pantalla y también son divulgados en nuestras redes sociales y nuestros programas de televisión emitidos por tele pacífico regresamos con nuestro invitado y con el tema relacionado con agua 2022 ustedes lo han denominado seguridad hídrica y sustentabilidad una urgencia global digamos que uno ya se hace una idea de lo que quieren con este tipo de eventos pero explíquenos un poco más cuál es realmente la situación del agua y hacia dónde debemos ir si el agua y los ríos en particular están en riesgo porque el problema no es la cantidad de agua sino que la calidad hace que cada vez se vaya degradando esa fuente de recurso hídrico y puede llegar un momento donde se pueda perder un claro ejemplo que tenemos en colombia es el río bogotá el río gota tiene cantidades de agua pero no puede ser usado por la contaminación tan elevada que tiene el río y que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho pues difícilmente se ha podido recuperar entonces el concepto de seguridad hídrica naciones unidas lo maneja como un concepto en el que la oferta no vaya a ser superada por la demanda pero es que no es solamente el problema de la oferta sino que además hay una serie de variables que implica que tener agua segura es una condición esencial para el desarrollo de la vida para el desarrollo de las sociedades y nosotros entonces en este momento el evento de agua lo hemos focalizado en esa temática porque nos parece un momento muy oportuno para que sea plataforma lanzamiento de una estrategia de recuperación real del río cauca el río magdalena en donde hay grandes esfuerzos por ejemplo los esfuerzos que viene haciendo la cvc y otras instituciones pero necesitamos pasar de las palabras a los hechos y que el río tenga esa visión pero una visión de conjunto donde la sociedad no le dé la espalda a los ríos nosotros en el cali en particular le hemos dado la espalda tradicional y históricamente al río cauca mientras que uno ve como en barranquilla ya han hecho un malecón es un sitio de esparcimiento de la ciudad la gente ya está viendo con otros ojos el río magdalena nosotros aún no vemos y no tenemos esa visión del río cauca y lo que está haciendo la corporación autónoma regional del valle del cauca es vital es esa cultura esa conciencia ambiental no darle la espalda al río pero con hechos con cosas concretas no sigamos hablando hagamos claro profesor ahora decía el problema no es la cantidad de agua es decir agua y no es que se vaya a acabar sino que es la calidad si o sea tenemos agua hay un riesgo que se puede acabar pero ese no es el problema de nuestros ríos el problema es que se pueda perder el río por problemas de la calidad y que no pueda ser utilizado como el ejemplo que pongo el río bogotá entonces estamos en un momento muy oportuno el documental que tiene la cvc de expedición río cauca es muy disiente el río llega en unas condiciones favorables a cuando llega a la ciudad de cali pero cuando pasa la ciudad de cali salen unas condiciones lamentables y eso no lo podemos seguir permitiendo entonces tenemos que trabajar todos los actores en el territorio las instituciones públicas privadas la academia para buscar cómo vamos a resolver ese problema de manera real hay tres días de programación y entonces entendemos que en uno de esos días se le ha apartado un espacio para dar a conocer este documental y para reflexionar justamente sobre lo que hay que hacer sobre el río cauca básicamente y usted lo ha mencionado había sido muy claro poco pasar del discurso y de y de la retórica a la acción esa es la idea si no la estructura del evento es nosotros tenemos el primer día una conferencia central donde tenemos invitados internacionales y nacionales en esta ocasión vamos a tener invitados del reino unido tenemos invitados de malasia de etiopía de india donde ellos traen experiencias que han tenido en sus países frente a este tipo de desarrollos y el día dos y tres del evento tenemos cinco seminarios en paralelo uno es gobernanza del agua el otro es bioculturalidad y derechos de la naturaleza el otro de soluciones basadas la naturaleza el otro es recuperación de ríos y el otro es un seminario que está en torno al riesgo y la seguridad hídrica el día 1 que es el martes 15 de noviembre la actividad de ese día se va a cerrar con un foro y presentación del documento documental expedición río cauca que va a liderar el señor director general de la cbs el doctor marco aurelio suárez marco antonio suárez y allí entonces esperamos tener esa participación de los invitados nacional internacionales participantes en ese foro para discutir en torno a esta iniciativa que nos parece esencial es que el documental ha llegado en un momento oportunísimo así es justamente como antesala a la realización del documental que usted menciona y que se denomina expedición río cauca la cbs contrató la realización de una campaña en redes sociales para fomentar la apropiación por el río la campaña numeral yo soy río cauca se acaba de ganar nada más y nada menos que los napolitan victory awards lula la nutria hace parte de la campaña numeral yo soy río cauca diseñada para concientizar a los vallecaucanos de la importancia de este río recorre 180 municipios en todo el país yo soy río cauca acaba de ganar en washington el premio a mejor campaña audiovisual del año en la categoría regionales en los napolitan victoria awards 2022 y de ganadores yo soy el río cauca estrategia y poder la campaña fue orientada y definida por el equipo técnico y de comunicaciones de la cbc y ejecutada para redes sociales por la empresa estrategia y poder como antesala a la realización del documental expedición río cauca lanzado el pasado 27 de octubre la convocatoria de los napolitan victoria awards se extiende a más de 30 países y estos premios son considerados los más prestigiosos de la industria de la comunicación política los spots pueden verse con la etiqueta numeral yo soy río cauca en el canal www.youtube.com informativo cvc wow que orgullo definitivamente que bien buen trabajo no wilson definitivamente allí hay parte algunas recompensas parte porque por supuesto la gran recompensa es poder recuperar el río cauca no así es y un poco el mundo no lo está diciendo ese es el camino es que hay muchas historias en el mundo de recuperación de ríos y yo creo que aquí profesor esa es la pelea entre comillas que tenemos que dar o sea el río cauca está vivo sí pero hay que emprender acciones concretas y puntuales para con para salvarlo y al finalmente no y finalmente no quedarnos sin él sin ninguna duda hay experiencias globales globales en el mundo el río tamesis en londres el río sena el río rin némesis son son experiencias que está allí de recuperación de ríos que en la en los años 50 por ejemplo eran prácticamente cloacas y ahora son el orgullo de esas ciudades nosotros tenemos que hacer lo mismo nuestro río cauca y en nuestros siete ríos somos la ciudad de los siete ríos y muchos de nosotros decimos pero dónde están nuestros ríos que se hicieron es que nosotros esos ríos llevan milenios de construcción y nosotros en menos de 100 años lo estamos acabando es un absurdo entonces nos toca trabajar unidos pero trabajar de verdad para dios juntarnos todos y hacer equipo y salir a recuperar nuestros ríos claro profesor usted lo decía y también se hizo evidente por supuesto en el documental expedición río cauca que el gran contaminante es cali usted lo dice viene bien el río entra cali ya pasa muy contaminado entonces los caleños ahí tenemos una gran responsabilidad usted ha dicho hay que hacer algo tenemos que hacerlo algo de corazón que que hacer de verdad por él hay ahí una vez la ciudad está tratando el agua residual se necesita hacer el tratamiento completo pero además de eso necesitamos la participación decidida de los ciudadanos frente a el uso del recurso campañas se han hecho por ejemplo no bote los al los sofás los colchones a los canales no descargue materia orgánica basuras a los canales ahí ya estamos atentando contra el río porque eso va a finalmente al río y poder iniciar esas campañas desde la misma casa es que el cambio comienza en la casa entonces comenzar a hacer un uso adecuado racional del recurso y no contaminarlo porque es el recurso que nos da la vida entonces el trabajo que hacen las instituciones va a estar muy lejano de poderlo alcanzar resultados si no estamos unidos con la ciudadanía con la sociedad civil y ese es el llamado a todos juntémonos salgamos del discurso del verso y vamos a trabajar en equipo para poder resolver este tema porque no es ya un problema nuestro y no las generaciones que vienen futuras que les vamos a dejar les estamos dejando un río que realmente no les va a ser útil entonces no puede ser profesor quiero que muchísimas gracias gracias por por su atención por por haber atendido esta invitación estaremos por supuesto en Barranquilla llevando de alguna manera esas incidencias de lo que es agua 2022 y por supuesto un informe especial para el próximo martes aquí en el informativo muchísimas gracias muchas gracias Wilson Liliana y a ustedes señores televidentes una invitación para que quienes tengan interés vayan y nos acompañen a Barranquilla agua 2022 se nos ha terminado el tiempo por hoy agradecemos su compañía recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche aquí en el informativo de la cvc también pueden seguirnos en cuentos verdes en modo verde radio en nuestra revista en modo verde y también en redes sociales claro que sí pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube punto com barra informativo cvc sigan en sintonía de tele pacífico y recuerden que en la cvc estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente hasta la próxima informativo cvc otro compromiso con la región